Hola, yo soy El Gringo y hoy toca reseña. Vamos a hablar sobre El País del Viento de Silvia Iparraguirre, un libro editado en 2003 que trae nueve relatos cortos. Yo este libro lo conocí básicamente porque lo vendí varias veces en mi librería y siempre tuve muy buenas reacciones en las fotos que subí tanto a Facebook como a Instagram, entonces me llamó mucho la atención. Además, al igual que en la reseña anterior, Calpan Pería, el de Angelica Gologdiger, les dejo el link acá arriba, es un libro que no tiene reseña en YouTube, entonces me picó más el bicho para leerlo y hacer la reseña. Para los que sean muy ansiosos y no quieran ver todo el video, básicamente me encontré con un libro correcto, sencillo, por momentos interesante, por momentos entretenido, por ahí muy recomendable para las personas que estén empezando a leer o que les gusten los relatos de aventura. No todos los relatos son de aventura, pero la mayoría sí, a veces tienen tintes de humor, a veces hay alguno que tiene alguna cosa sobrenatural, pero que en particular no lo voy a volver a leer, por lo cual no lo voy a meter en mi biblioteca, que es la condición. Volver a leerlo, entrar a la biblioteca. Si quieren saber por qué digo esto, vamos a seguir viendo el video hasta el final. Cosas buenas que tiene este libro. Primero, Silvio Paraguirre escribe de manera sencilla, ágil, simple, favorece mucho la lectura, me encantó su prosa, hizo que los cuentos que me gustaron de este libro los disfrute mucho, y sobre todo los cuentos que no me gustaron pasen rápido y que no entorpezcan la lectura. También es muy, muy bueno cómo ella desarrolla la geografía, en lugar de cómo esto condiciona a los protagonistas del cuento, el entorno, el paisaje, la inmensidad del territorio, lo inclemente del tiempo, del viento, del, no sé cómo decirlo, la marea. Todo eso está muy bien desarrollado, muy bien planteado, es también una de las mejores cosas del libro. Ya digo, está tan bien escrito que quiero volver a leer cosas de ella. Son nueve cuentos, relatos cortos, que tienen un mismo marco geográfico, que es la Patagonia, y es lo único que van a tener en común prácticamente. Después los cuentos no tienen relación entre sí. Sí, lo que pueden tener en común es que tienen como inspiración o dentro del cuento hechos verídicos, reales, lugares que existieron. Por ejemplo, el naufragio del buque Monte Cervantes en Ushuaia, cuando el buque tenía mil pasajeros y Ushuaia 800 y tuvo que albergar esos mil. El traslado del presidio a Ushuaia, o por ejemplo, los lavaderos de oro de Popper en Ushuaia. Todas estas cosas son también lo que a mí más me interesó del libro, todos los datos reales, todas las cosas que yo no conocía de la Patagonia. Tampoco, por ejemplo, la relación de los primeros pobladores con los indios, ya que estos nueve cuentos van desde la llegada de los primeros hombres y de los primeros europeos, luego, hasta 1995. Entonces tenemos un amplio margen temporal. Entonces estas primeras relaciones de los pueblos originarios con estos pobladores me llamaban mucho la atención a mí. Ahora, lo que no me gustó de este libro. Básicamente, perdón, me voy a retractar. Una cosa que es ambigua, que está buena y que no está buena, es la extensión de este libro. Bueno, es un libro muy corto, se lee en un día, 148 páginas, el cuento más largo tiene 28, en promedio tienen 20 páginas cada cuento. Entonces, está bueno porque, como les dije, es una lectura que es correcta, que está buena y que se termina en un día. Y hay veces que hay gente que busca esas cosas. Lo malo es que es tan corto que las historias que no me gustaron en general es porque a mí me hubiera gustado que se desarrollen un poco más. Que no se corte tan rápido la historia. Después, si bien los cuentos son correctos, si bien los cuentos están buenos, no hay ninguno que me haya conmovido. Todo esto se va a editar. Ahora, lo otro principal que no me gustó es que si bien es un libro que es correcto, es un libro que está bueno, no es un libro que me haya parecido ¡Wow! No hay nada que me haya conmovido, nada que me haya resultado trascendental, nada que me diga, este libro lo tengo que volver a leer. Solamente esto que les dije, que quiero volver a leer a la autora porque me gusta cómo escribe. Y ahora, aprovechando que este es un libro corte y que son pocos cuentos, les voy a contar más o menos de qué va cada uno y qué fue lo que me pareció. El primer cuento es Así en el sur, sucede Chubut en 1866. Es un cuento bastante interesante de una colonia galesa instalada y su primer encuentro con los aborígenes. Se maneja muy bien la atención, pero no me terminó de gustar porque esto que les decía se termina muy rápido. Me hubiera gustado que se desarrolló un poco más. Con lo cual, me resultó interesante, pero no me terminó de fascinar. El siguiente cuento es Tachuelas, sucede en Punta Arenas en 1897. En este caso, es el relato de lo que le sucede a un marino que está cruzando el Estrecho de Magallanes y qué le pasa, cómo reacciona cuando es abordado por los pueblos originarios de esa zona. Está bueno, es aventura con toque de humor, pero también se termina muy rápido. También me hubiera gustado que se desarrolle más. El siguiente cuento es uno de los mejores de este libro. Es El Faro. Es un cuento que se usa en Cabo de Hornos en 1932. Trata sobre el cuidador de un faro que se queda solo. Se muere su única compañía, que era su perro. El relevo que lo tiene que venir a buscar se retrasa y toda la tensión y el terror psicológico que se va haciendo en este cuento es muy bueno. En mi cara ya demuestra que es uno de los que más me gustó de este libro. El siguiente es 24 kilos de oro. Sucede en El Páramo en 1888. También un cuento más de aventura sobre los lavaderos de oro de Ushuaia y un lavadero en particular que tiene 24 kilos de oro acumulado y que se han acabado por los indios. También muy simpático. Me gustó todo lo que sucede en el cuento. No les quiero contar más porque es muy corto y muy fácil que les diga qué es lo que va a pasar ahí. El siguiente cuento es La Tormenta. Sucede en la isla de los estados en 1902. Es cuando se hace el traslado del penal a Ushuaia. La institución que posicionaba antes como cárcel básicamente sufre una fuga masiva y las autoridades mandan a un grupo de personas a buscar a ver si quedó alguien ahí y una de estas personas queda varada en la isla y se encuentra con un presidiario y todo lo que pasa está bastante bueno en el cuento. Me gustó. No me volvía loco. Está bueno. Ahora viene el peor cuento para mí. No me gustó nada, nada, nada. La Lila y las Luces, Neuquén, 1995. Una chica de una comunidad rural que si no aprende sus lecciones y no le va bien al colegio su mamá la va a sacar del colegio. Fin. Habla Quille. El cuento más extraño de este libro y el más loco y no sé cómo sentirme con este libro. Quille es un guanaco que viene a ser como el líder de los animales de la tierra en la Patagonia y su visión que tiene de los hombres. Es simpático. Atardecer con sirenas una historia de amor de adolescentes en Ushuaia en 1980. Es cuando lo cuentan pero cuentan básicamente el naufragio del buque Cervantes en Ushuaia que sucede en 1930. Está bien. No me volvió loco. Está bien. Se pasó rápido. Y también ahora viene el cuento más largo y uno de los que más me gustó. El que más me gustó fue El Faro. El Bohem nos cuenta la historia de un capitán que le encargan hacer un viaje con un buque viejo y hundirlo para cobrarle el seguro. Está muy bueno. Es el que mejor desarrollo de personajes tiene y uno de los que más me gustó tal vez porque es el más largo. Nada. Esta es mi reseña. Cualquier cosa se suscriben al canal tocan la campanita les avisa YouTube cuando subo una nueva reseña muchas gracias déjenme sus comentarios les gustó el libro no les gustó el libro les gustó la reseña no les gustó la reseña cuál es el cuento que más les gustó qué les gustaría que reseñe más adelante y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!